¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda en los 11, sean todos bienvenidos a un nuevo video de maquinita El día de hoy hemos venido acá con 108 créditos para ver si le podemos ganar a las maquinitas Para los que sean nuevos en este canal se sube todo tipo de contenido de maquinita Si te gusta este tipo de contenido, quédate porque te va a encantar Así que amigos, bueno, hemos venido con 108 créditos Y bueno, vamos a intentar jugarle, a ver, vamos a ponerle... Vamos a ponerle estas tres Uy, sin querer se nos fue ahí dos a Coco Buena, 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 buena Una Buenísima, justo la que le tenía por dos Ahí nos da 20 amigos, ahí nos da 20 Muy bueno, hemos empezado de la mejor manera posible Ahí ven todo lo que está ahí amigos Bueno amigos, para los que estén interesados estamos haciendo un sorteo Para participar en el sorteo, bueno, es sorteo de tarjetas Google Play Vamos a seguirle jugando mientras... Mientras les converso amigos, son sorteos de tarjetas Google Play Si quieres participar simplemente tienes que ir a mi página de Facebook Y seguirme Nada más que eso Ir a mi página de Facebook, seguirme y compartir videos No, pensé que se le había puesto la estrellita Haciendo eso, mientras más videos compartas Más posibilidades tendrás de ganar las tarjetas Google Play Así que ponte pilas ahí para que te ganes la tarjeta Buenísima, 30 ya con este Vamos a estar esos dos en bar y sandía Vamos con ese bar y con esa sandía Bueno, ahí nos salvamos de un nubita Muy bien, muy bien amigos A ver, nos quedan 90 créditos ya y vamos ganando 30 Muy bien la vamos haciendo ahí Vamos a apostar por la estrellita y las tres medianas Buenísima, buenísima 40 ya con esta Al parecer la maquinita está regalona el día de hoy 40 créditos ya Le dio las medianas Vamos a darle ahí un tiro de 5 Vamos a darle ahí Buenísima Ahí con esos 10 completamos los 50 Miren todo lo que vamos ganando hasta ahora amigos 50 y nos quedan 74 créditos amigos Vamos súper que bien Vamos a darle ahí amigos Vamos a darle ahí Apoyen con su ley de la suerte para que nos vaya mucho mejor Buenísima, buenísima 50 más 20 son 70 70 amigos Ya con este son 70 Que vamos ganando Nos faltarían solo 30 amigos para completar lo que hemos invertido amigos Y no perder nada Y nos quedan 69 amigos El día de hoy la maquinita está regalona Tal y como les digo Esta maquinita está muy bien amigos Muy bien, muy bien Nos quedan 69 créditos Vamos a darle un tiro así Al mismo Vamos a repetir el mismo tiro Vale Nada, nada Y vamos a darle un tiro de 4 Para que nos queden ahí los 60 amigos Vamos, vamos, vamos Nada y nada por ahí amigos Ya nos quedan 60 créditos amigos Y vamos ganando Ni me acuerdo Creo que 70 No, no, no La verdad no sé Sí, 70 creo 70 Vamos a darle a Campanita Naranjita 77 Y estrellita Vamos a darle ahí amigos Que nos quedan 56 ya Buenísima amigos Y nos paga por 20 amigos Nos paga por 20 Ya con esta Vamos ganando 90 Ahí nos quedan 56 créditos Vamos a darle así Vamos a darle así amigos Que nos quedan 56 créditos todavía Nada, ahí se nos pasó Vamos a darle a esta A esta y a esta Ya nos quedan 50 créditos amigos Vamos Vamos a darle un tiro así Ya nos faltan solo 10 amigos Así que Vamos Que esos 10 sí se ganan De que se ganan Se ganan amigos Esos 10 Así que amigos Vamos a darle amigos Vayan apoyando con su ley De la suerte Para que la atinemos un barcito amigos Vamos a atinarle un barcito Ojalá Ojalá que sí amigos Vamos porfa 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 Cerquita del bar Y ya completamos amigos 5 dolaritos amigos 5 dolarazos Y esto ya es de ganancia Amigo Esto ya es de ganancia Así que Hoy día nos ha ido Súper que bien amigos Nos ha ido Súper que bien Súper que bien amigos Así que vamos a seguirle amigos Vamos a seguirle Que todavía se puede ganar más amigos Nuestra meta es ganar Por lo menos unos 2 dolaritos amigos Vamos a darle así 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 Vamos a darle Que nos quedan 42 todavía Uy cerquita 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 Vamos a darle 2 a manzana Si sale una vez manzana Es probable que salga otra vez No Cerquita también de esa manzana Amigos Uy ojalá no nos salga el bar No Amigos No lo puedo creer Ya nos quedan 33 amigos Nos quedan 33 créditos Nada nada por ahí amigos Vamos a gastar esos 3 créditos así Con bar 77 y sandía Uy ahí salió Ahí salió la manzanita Amigos Nos quedan ya solo 30 créditos amigos Solo 30 créditos nos quedan Así que vamos a ver Si es que le podemos estar ganando Esta maquinita Bueno ya Tenemos 50 Así que Así es que ganemos 1 Ya se le ganan Así que vamos a darle estos 3 Para que ganemos 1 Por lo menos algo Para salir ganando Buenísima amigos Buenísima Ya vamos ganando 25 centavos Que son 25 centavos Así que amigos Muy buena Muy buena Muy buena Estamos ready Estamos bien este día Estamos felizontes Vamos a darle un tiro A todas las de en medio Menos a manzana Y menos a Cerecita amigos Ojalá no nos salga Ni manzana ni cerecita Cualquier otro amigos Una de las grandes Un bar amigos Un bar Un bar amigos Si sale un bar ahorita Por aquí un poco de niños Le doy un guachazo A uno de estos niños Que están por aquí amigos Así que Vamos vamos Ya saben Si sale el bar Buena buena No es el bar Pero igual es muy buena Ganamos 20 ya 20 más las 5 25 15 más Y cumplimos nuestro objetivo Amigos 15 más Vamos con 15 más Por favor Vamos Vamos a darle ahí amigos Vamos a darle ahí 15 más Buenísima Buena Nada amigos Nada Vamos a darle Un tiro Un último tirazo Ahí podemos ganar $1.50 Uy amigos Ahí está amigos Este es el último tiro No le dimos ni a esta Ni a esta amigos Vamos apoyando Con el like de la suerte Amigos Ustedes saben Suscríbanse amigos Suscríbanse Que así saldrá Este muy buen juego amigos Así que amigos Ya saben Por favor Vamos a apretar Con una moneda Para tener suerte Vamos Nada amigos Pero bueno Igual ganamos Igual ganamos amigos Todo esto Es lo que ganamos El día de hoy Ganamos como Un dólar 25 centavos amigos Así que bueno Estamos felices Estamos felices Porque no hemos perdido Amigos Así que ya saben Si les gusta este tipo De contenido Dar like Y suscribirse amigos Y hasta la próxima